Se trata del alcalde provincial de Buenos Aires, quien trabaja concertadamente y siempre indica que no solamente la capital de la provincia es un todo, sino que todos los distritos que la conforman, la provincia, hay que estar con ellos. En ese sentido, ahora ha visitado nuestra localidad y vamos a darle la bienvenida, invitarlo a la palabra al licenciado Hugo González Carguavilca, alcalde provincial de Guarochí, para quien solicito los aplausos. Queridos hermanos compoblanos, de esta parte baja del distrito de Santo Domingo Los Olleros, como es Pampapacta, como es Nuevo Olleros, como es Santa Rosa. Permítame saludar en primer lugar a nuestro alcalde anfitrión, a nuestro amigo Germán Solís Alejandría, un líder que viene trabajando por este hermoso distrito de Santo Domingo Los Olleros. Un saludo también a nuestro regidor provincial constitucional del Callao. Un saludo al ingeniero Miranda, representante de Sierra Exportadora. Un saludo a los alcaldes distritales que hoy día nos acompañan, como es de San Pedro de Casta, de San Juan de Tantaranche, a nuestro gobernador provincial, que venimos trabajando de la mano, buscando el progreso y el desarrollo de los 32 distritos. Un saludo a los hermanos regidores del distrito de Santo Domingo Los Olleros. Un saludo también a nuestro consejero regional, que ya también se une a este quinto festival de productores de la tuna y cuchinilla. A ver, la banda una Diana, nuestro consejero regional, por la provincia de Guarochirí, el doctor Luis Romero Aguilar. Bien, dando la bienvenida entonces al señor consejero regional por Guarochirí, el doctor Luis Romero Aguilar. Vamos a continuar, como le dice la palabra, del señor alcalde provincial de Guarochirí. Señor alcalde, continúe usted, por favor. Hermanos, ya con la presencia de nuestro representante en la región Lima, por la provincia de Guarochirí, que viene trabajando fuertemente, haciendo el enlace con nuestro presidente regional, Nelson Chuy Mejía, las autoridades de turno tenemos que trabajar enlazados, sin ver colores políticos. De igual manera, indicar, pues, que en primer lugar venimos trabajando fuertemente a la definición de los límites, tanto de la provincia de Guarochirí como Lima Metropolitana. Mi persona juega un papel importante porque somos el presidente de la comisión de límites de la provincia de Guarochirí, conjuntamente con nuestro consejero regional, conjuntamente con nuestro alcalde Germán Solís, y representantes tanto de San Antonio como también de Ricardo Palma y Santa Eulalia. Estamos trabajando fuertemente y luchando para que este rinconcito de la provincia de Guarochirí, como es Pampapacta, como es Nuevo Llero, como es Santa Rosa, sean, pues, en forma definitiva, enlazadas a la provincia de Guarochirí, una provincia que da grandes frutos a Lima Metropolitana, una provincia donde ha nacido, pues, un hombre sabio, como es nuestro gran sabio Julio César Tello. Por ende, venimos trabajando y estamos seguros que nosotros vamos a hacer todo lo imposible para que este suelo de Pampapacta, Nuevo Lleros y Santa Rosa sean, pues, en forma definitiva al distrito de Santo Domingo, Los Lleros, como también a la provincia de Guarochirí y a la región Lima. Venimos trabajando fuertemente en diferentes mesas de trabajo y estamos seguros, pues, que nuestro presidente regional, con el trabajo perseverante de nuestro consejero regional, definan, pues, los límites de una vez, lo que es provincia de Guarochirí y lo que es Lima Metropolitana. Por otra parte, también, nuestro gran alcalde Germán Solís tiene un proyecto muy importante, como es unir los pueblos, los centros poblados, los anexos que pertenecen a Santo Domingo, Los Lleros. Nuestro alcalde ya tiene un perfil viable, tiene también un expediente técnico y hoy día venimos a reafirmar el compromiso de apoyar esta trocha carrozable, esta carretera, que sería, de repente, una alternativa para poder ya, en este caso, aislar que hoy día ya se encuentra sobresaturada la carretera central. Esta vía que partiría de estos centros poblados, que va a llegar esta carretera, según el proyecto de perfil técnico que tiene viabilizado nuestro alcalde, esta carretera que nacería de Pacapacta, de Nuevo Lleros, Santa Rosa, y llegaría a la capital de Santo Domingo, Los Lleros, al mismo Lleros. De esa manera, también estaríamos enlazados con Guayanche, con Piera Grande, y sería una alternativa, porque esta carretera llegaría, pues, a las partes altas de San Lázaro de Comarca, llegaría a Guaruchirí, llegaría a San Lorenzo de Quintia, San Juan de Tantaranchi, y con la carretera ya, que con el compromiso del presidente regional, estaría enlazado, pues, a Carhuapampa, a Huachipampa, y estaríamos llegando ya a Pachacayo, como es la región Junín. Sería una alternativa, y por ende, hoy día, señor alcalde, venimos a reafirmar con nuestro regidor Julio Santos, regidor provincial, para nosotros apoyar con las maquinarias pesadas. Vamos a apoyar con las maquinarias pesadas, según el perfil... ¡Que se sientan los aplausos! Importante compromiso del señor alcalde provincial de Guaruchirí. Que respaldo al trabajo del alcalde distrital de Santo Domingo, Los Lleros. Así es, hermanos, nuestra gestión moderna, que hemos iniciado este año, 2015, hasta el momento hemos inaugurado ya tres carreteras, en el distrito de San Mateo, Taos. Nos vamos por la cuarta inauguración de la carretera, y estaremos apoyando, según el compromiso hoy día, reafirmado, con las maquinarias pesadas, según el convenio que vamos a hacer con nuestro alcalde, Germán Solís, porque es una vía alterna a la carretera central. Esta carretera automáticamente sería una vía para poder llegar a la carretera central, llegar pues a la región Jonín, como también a la selva, como también a Huánaco, a la región Huánaco. Y por eso pido a los alcaldes trabajar siempre en conjunto, en enlaces, unidos, porque sabemos que el gobierno central todos los años nos quita presupuesto. Tan solo el alcalde moderno tiene que trabajar con su banco de proyectos, con sus perfiles, su expediente técnico, y buscar el presupuesto y a través de las diferentes instancias, a través de los diferentes ministerios, a través de nuestro banco de proyectos, podemos luchar, podemos gerenciar, podemos gestionar a través de nuestros perfiles técnicos. Y por eso hacemos el efecto multiplicador a los alcaldes, que el día 26 y 27 de noviembre se lleva el segundo congreso de alcaldes del Perú, y lo vamos, y se va a realizar en la ciudad de Trujillo. Entonces hacemos el efecto multiplicador a participar en este evento tan importante, donde van a estar presentes todos los alcaldes del Perú, y nosotros comprometer a los candidatos de la presidencia de la República del año 2016, a que se comprometan a los pedidos ya realizados en el mes de septiembre en el primer congreso de alcaldes del Perú, que fue en la ciudad de Huánaco. Entonces invitamos a los alcaldes para que puedan participar en el segundo congreso de alcaldes del Perú, que se va a realizar el día 26 y 27 de noviembre en la ciudad de Trujillo. Por otra parte también, en una de las audiencias nos visitó nuestro alcalde distrital, porque hasta el momento hemos hecho 30 audiencias públicas en Matucana, audiencias de todos los lunes en atención al público, a las diferentes comitivas de la provincia de Guaruchirí. En una de ellas nos decía nuestro alcalde distrital, señor alcalde provincial, por favor ayúdenes a realizar el quinto festival de nuestro producto bandera como es la tuna de Cuchinilla, como también son las sojitas de barro. Por ende, ya está presente nuestra propia banda musical, que en este año hemos hecho este acto innovador de conformar nuestra banda musical del cuerpo serenazgo de la provincia de Guaruchirí. Como también nos hemos comprometido en apoyar, en incentivar, en motivar a las danzas que hoy día van a presentar las diferentes comunidades de Santo Domingo de los Solleros. Vamos a realizar la premiación respectiva y vamos a entregar el premio que nuestro alcalde va a destinar tanto al primer puesto, segundo puesto, tercer puesto. Vamos a entregar públicamente a nuestro alcalde Germán Solís el compromiso que hemos asumido en una audiencia pública, como es en la premiación y entregamos a nuestro alcalde la cantidad de 2.000 nuevos soles. Señor alcalde, entregamos los 2.000 nuevos soles en sus manos. ¿Puede usted contar? ¡Buenos aplausos! Los 2.000 nuevos soles para incentivar el folclor de Santo Domingo de los Solleros. Está contando a nuestro alcalde en cuestión de dinero, acá no hay amistad, no hay hermandad. Bueno, de esa manera estamos incentivando, porque Guaruchirí también cultiva el folclor. El guaruchirano siempre es perseverante, el guaruchirano siempre trabaja en adelante, siempre llevando a la bandera de nuestro Francisco Inca, que en el año de 1750 dio el primer grito de libertad contra el yugo español. Eso es la provincia de Guaruchirí. Como guaruchiranos tenemos que hacernos sentir que a través de nuestra provincia nacen pues los grandes ríos que da vida a Lima Metropolitana. A través de nuestra cordillera del dios Pariacaca, nace el río Rimac, nace el río Lorín y nace el río Mala. Por tanto, los guaruchiranos tenemos que hoy día estar más unidos, porque la unión hace la fuerza. ¡Viva el alcalde de la provincia de Guaruchirí, con un lindo mensaje! Luego de las palabras del señor alcalde provincial de Guaruchirí, licenciado Hugo González Carguavilca, quien viene siendo saludado por las autoridades, creo que es importante resaltar ese gesto de un alcalde provincial que no discrimina a ningún distrito, que se acuerde de trabajar conjuntamente con las autoridades sin ver los colores políticos y que ahora incluso con la banda del cuerpo de serenazgo de la provincia de Guaruchirí, que es algo inédito en la región. Vine y trabaja, señor alcalde, un aplauso para usted, por favor. Un aplauso, señor alcalde provincial. ¡Qué bonito gesto de estar aquí en este cálido distrito de Santo Domingo, los soñeros! ¡Bien!